Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Con este quinto video de once, damos continuidad a nuestros comentarios, observaciones y evaluación sobre las y los corresponsales de los medios de comunicación tradicionales y alternativos participantes en la quinta conferencia de prensa convocada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y celebrada en Palacio Nacional el 7 de diciembre del 2018. Su servidor y amigo Miguel Ángel Ortiz y mi compañero y amigo Leo Díaz seguimos en YouTube en nuestro canal Renacimiento 4T, transmitiendo desde México la cuna del segundo renacimiento de la humanidad y compartiendo con ustedes precisamente el análisis ahora de la participación de Carla Contreras, corresponsal del canal once de televisión en esta quinta conferencia de prensa. Presidente, muy buenos días. Carla Contreras de Canal 11. Haciendo un poco mención al tema este de seguridad, ayer se anunció el despliegue de los primeros 50 mil elementos. ¿Con qué instrucción llegan estos elementos, presidente? ¿Cuál va a ser el primer contacto que tengan con la ciudadanía, dado que es uno de los temas más sensibles que ahorita afectan al país? Abordando el tema del turismo. Cuando llega la debacle energética, el sector turístico se convierte en uno de los motores de la economía nacional y pues bueno, hoy ingresan una gran cantidad de recursos al país. Ayer se anuncia el cierre del Consejo Nacional de Promoción Turística. ¿Cómo le va a hacer el nuevo gobierno para garantizar que el turismo se mantenga como uno de los principales sectores de la economía nacional? Y finalmente, su opinión sobre esta decisión de la Suprema Corte de defender los derechos de las trabajadoras domésticas. De hecho, ya ayer hubo una palomita por parte de la ONU para esta decisión que es histórica para nuestro país. Pero usted, ¿qué opina? Sí, acerca del Consejo para el Fomento al Turismo, ya ustedes conocen, se tomó la decisión que esos ingresos que se obtienen por un impuesto que se cobra a los turistas se destine a la construcción del Tren Maya y se va a seguir, desde luego, llevando a cabo la promoción turística a través de las embajadas y de los consulados. Este fondo no se manejaba con transparencia, se usaba de manera discrecional para promover eventos de todo tipo, incluso sin transparencia, se entregaba publicidad a ciertos medios. Se manejaba desde el extranjero una parte de este dinero. Entonces, por eso se va a dejar de utilizar con ese propósito y se va a invertir precisamente para el turismo. Cuando ustedes tengan en sus manos el presupuesto del año próximo, van a encontrar que una de las secretarías que va a aumentar en presupuesto es la Secretaría de Turismo, va a tener más presupuesto, nada más que este fondo, que no se manejaba con transparencia, va a tener una orientación distinta. Yo entiendo que esto no gustó a algunos, pero como se dice cuando se construyen las obras, ofrecemos disculpas por las molestias que ocasiona esta decisión. Eso por lo que corresponde al turismo. Lo de la Corte yo también lo veo muy bien, celebro que se garanticen los derechos a las trabajadoras domésticas, todos los derechos. Qué bien que se tomó esta decisión. Van a seguir siendo protegidos los turistas, México va a ser más seguro como destino turístico. Estos son los comentarios de Renacimiento 4T, de la participación de Carla Contreras, corresponsal del Canal 11 de la Televisión Local, en la quinta conferencia de Prensa, convocada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y llevada a cabo el día 7 de diciembre del 2018 en Palacio Nacional. Tal parece que los malos modales se están convirtiendo ya en una costumbre en las y los asistentes a estas conferencias de prensa, pues no tienen la cortesía, la formalidad de ponerse de pie cuando se dirigen al Presidente de la República. Por la misma razón, no es posible hacer una evaluación correcta, ni de su presentación personal, ni de su comunicación corporal. La comunicación verbal de la señorita Carla Contreras, la considero adecuada, ya que se escucharon perfectamente y con aplomo todas y cada una de las palabras de sus dos preguntas, que consistieron, la primera, sobre seguridad para el sector turístico, y me refiero a la seguridad a la que todos absolutamente tenemos derecho. Y la segunda, precisamente hablando de derechos, del hecho de que está en la Cámara de Legisladores la iniciativa para dotar de derechos laborales a las y los trabajadores de servicios domésticos, situación que hoy día formalmente no existe. Por lo anterior, en nuestra escala de 0 a 100 puntos, Carla Estrada recibe una evaluación de 65 puntos. No tiene participaciones en conferencias anteriores, por lo que no hay un promedio de calificación en este caso. Hasta la siguiente evaluación. Estos son nuestros comentarios de Renacimiento 4T, de las respuestas dadas por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, a los cuestionamientos de Carla Contreras, corresponsal del Canal 11 de la Televisión Nacional. Es por demás hablar de los modales, la presentación personal, la comunicación corporal y la comunicación verbal del Presidente de la República, pues en todas ellas sigue la constante de la excelencia. La evaluación, lógico, tampoco varía, sigue teniendo 100 puntos en nuestra escala de 1, de 0 a 100, perdón. Y respecto a sus respuestas, a la primera pregunta sobre la seguridad al sector turístico, el licenciado López Obrador dio una respuesta lógica, pues siendo un asunto muy importante la seguridad personal de quienes vivimos en México, al lograrse mejorar esta, se hará extensiva a todos quienes estén en territorio nacional. A la segunda pregunta, sobre los derechos laborales de las y los trabajadores de servicios domésticos, además de apoyar la iniciativa, felicitó a los legisladores que trabajan sobre ella. Cabe hacer una mención al margen, sobre lo admirable que es la capacidad del licenciado López Obrador, en principio para dar respuestas lógicas y fundamentadas a las preguntas o cuestionamientos que le presentan. En segundo lugar, el aprovechar esta oportunidad de comunicación circular, como él dice, no sólo para dar respuesta a las preguntas que le hacen, también para dar lecciones de historia, de ética, para mencionar que muchas de las soluciones a la problemática de México ya están contempladas en las leyes. El hecho es que, con pruebas irrefutables, ha demostrado que estas soluciones no se aplicaban debidamente, por lo que él está haciendo las adecuaciones para su cumplimiento al pie de la letra. Y aprovecha también para dar información complementaria sobre los cuestionamientos que le presentan, haciendo de esto un ejercicio también, para lograr el gran objetivo que tiene desde siempre, cambiar el chip en el pensamiento de todos nosotros, de todos los ciudadanos, sobre todo, coloquialmente hablando, de los mexicanos a pie, para conocer y exigir nuestros derechos, y para los ciudadanos, que no andan a pie, pero que deben retomar la responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones en los diferentes niveles de profesiones, de trabajos y de ocupaciones. Hasta el siguiente comentario. Solicitamos patrocinadores, amigas y amigos nuestros. Solicitamos su apoyo financiero para seguir trabajando en este canal de YouTube, Renacimiento 4T, que nos permita seguir produciendo para ustedes este tipo de videos. Y esto es con sus depósitos por cualquier cantidad a nuestra tarjeta Saldazo Oxxo Banamex, número 4766-8412-588-0692. Claro que requerimos su apoyo, pero no acostumbramos el que este sea nada más de un lado. Queremos ser recíprocos, y a cambio de su apoyo, y aunque no lo haya, queremos poner a su disposición el listado de libros escritos por su servidor Miguel Ángel Ortiz y los libros que sean de su preferencia. Esto, sin ningún costo para ustedes, enviándolos a sus correos en versión PDF para su lectura. Y ahora procedemos a compartir con ustedes otra versión de la gran obra musical del maestro José Pablo Moncayo, El Huapango, ahora con algo completamente diferente, que es la interpretación en la flauta por Enrique Ulloa. En lo personal me agrada, espero que también sea del agrado de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias por visitarnos en YouTube! ¡Por sus recomendaciones y consejos en el espacio de comentarios de Renacimiento 4T! ¡Por sus mensajes en WhatsApp en el teléfono 5572061379! Por sus correos a dialogos.asperger.gmail.com Y por supuesto, por sus apoyos materiales en nuestra tarjeta saldazo Oxxo Banamex Número 4766-8412-5888-0692 Gracias también por sus me gusta a nuestros videos por compartirlos por recomendarlos y por difundirlos en sus redes sociales Gracias, sobre todo por su confianza y su amistad Hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!